¡Madrid! 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 Cuatro gaditanos dispuestos a conquistar Madrid de nuevo... ...con un espectáculo, dicen, rompedor... ...teatro y flamenco al 50%. Se crean momentos muy flamencos, muy de cante... ...muy verdaderos, por supuesto, la parte flamenca es muy verdadera... ...muy de baile, muy de ritmo, muy de percusión y de guitarra... ...y se crean situaciones muy cómicas... ...y se crean situaciones muy sentimentales. Es un espectáculo que es muy gaditano, muy flamenco... ...y bueno, con nuestras reivindicaciones. Junco al baile, Roberto Jaén a la percusión... ...Ricky Rivera a la guitarra, Alomar al cante... ...preparan qué pasaría si pasara... ...pues pasa que ya no quedan entradas para su estreno. Es una sensación, no sé, de felicidad, pero a la vez de tristeza... ...es un cúmulo de cosas que la verdad que es muy bonito. Y se atreven con todo incluso a versionar por Cádiz... ...el famoso Chotis de Agustín Lara... ...que ha servido de vídeo promocional del Festival Flamenco Madrid. Verdaderamente no pensamos en las consecuencias... ...simplemente pensamos en jugar, jugar y divertirnos... ...eso fue, eso fue, jugar, jugar, jugar con el Chotis... ...y salió esta cosa tan de nosotros... ...que pues está ahí en el videoclip... ...pues ha resultado una cosa como explosiva, ¿no? ¿Qué quieres que te diga? ¿Qué quieres que te diga yo? De Madrid... Mañana se estrena en Madrid... ...de toda suerte va a ser un éxito seguro... ...nosotros terminamos, pero continúa Noticias Uno... ...sabremos cómo están secundando los taxistas... ...el paro convocado contra los coches de alquiler... ...estaremos en los Caminos del Rocío... ...donde un camión cargado de caballos... ...por cierto, ha tenido un accidente en la A4... ...en la campana sentido Córdoba... ...y estaremos en Granada... ...en cuya universidad hay un brote de paperas... ...la información provincial regresa esta noche a las 9... ...gracias, buenas tardes... ...me lleno de poesía, música, insomnio, tentación... ...y la luz que nunca duerme... ...Madrid, Madrid, que se calarba... ...los primeros rayos de sol...